Muy contentos porque lo que queremos decirle a la comunidad es que ya dejó de ser un proyecto municipal, un proyecto que hoy la provincia, a través del equipo técnico del Ministerio de Salud, que conduce la cartera Sonia Velázquez, vino a hacer una recorrida, a analizar, a hacer una devolución del proyecto que hemos presentado, agradecerle también la predisposición a la gente del hospital, y que bueno, este proyecto ellos se fueron con el compromiso de elaborar un boceto y consensuado tanto por la gente del hospital como por la gente del municipio, así que bueno, contento porque ya el Ministerio lo tomó y empezó a hacer los primeros indicios de lo que podría ser una futura residencia de larga estadía. Este es un proyecto elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social y Ambiente de Salud, que conduce Martín Roberto Piaggio, un proyecto consensuado con todo el equipo del área de personas adultas mayores, con todos los centros de jubilado, diferentes instituciones de la comunidad, un proyecto que lleva el apoyo de 513 firmas, declarado de interés municipal por unanimidad por el Consejo Liberante, donde nosotros planteamos que en las viejas instalaciones del Hospital Centenario se pueda construir, acondicionar para una residencia larga estadía, un geriático estatal para la comunidad de Guadalajú. Guadalajú es un servicio de geriatría, de nivel 2 obviamente de la salud, que es fundamental para la realidad que estamos viviendo en Guadalajú. El Estado está ausente en esta temática y nosotros en ese lugar creemos que esta es la solución definitiva y que empieza a plantear que el Estado debe estar presente, sobre todo para acompañar a las familias que no pueden sostener o contener o albergar a sus adultos mayores y que necesitan una institucionalización. Entonces el Estado debe estar presente ahí, también creemos que es un proyecto que complementa el servicio que brinda hoy el Hospital del Bicentenario. Así que desde ese lugar creemos que el Estado debe estar presente, como lo está en Concordia, como lo está en Paraná, como lo está en Concepción, como lo está en Victoria. Entonces creemos que también viene a saldar una deuda histórica de la provincia con la comunidad de Guadalajú. Obviamente que lo que decida provincia y si se quiere encarar en otro lugar, uno lo va a aceptar, pero nosotros insistimos y creo que todos coincidimos en que la mejor optimización de los recursos es el Hospital Centenario. El compromiso que asumió el equipo técnico es elaborar un boceto y consensuarlo con nosotros y la gente del hospital. Así que bueno, lo que estamos contentos es que ya no es una idea presentada y no sabíamos qué devolución iba a hacer provincia. Hoy provincia lo tomó, está de acuerdo con la iniciativa y se compromete a hacer un boceto acorde a la nueva ley de geriátricos. Así que desde ese lugar, esa es la novedad y esa es la alegría que tenemos y nosotros tenemos como objetivo poder lograr un boceto y si podemos meterlo en la partida presupuestaria 2024, un boceto para que el nuevo gobernador con el cambio de gobierno tenga ya culminado un proyecto consensuado entre la comunidad de Guadalachú y el Estado Provincial.